Un francés, un portero que hace dos años que vivía en España y que ahora este año fecha por la cultura leonesa. Estoy muy contento. Yo el año pasado jugué partido con el caudal deportivo y la cultural me llama a mi representante y después me ven a ver para los partidos y al final, no sé cómo se dice, pero al final me gustaría, se dice, y se echó por ahí. El cultural, de lo que entiendo, es un club muy grande, un club muy famoso y me gustaría muchas cosas, me gustaría a los aficionados que son muchos y para mí es muy importante. Me gustaría también el campo y la historia del equipo. Es un portero que intenta disparar todos los balones y hacer ganar al equipo. Me gustaría vivir muchas victorias, muchas cosas con el equipo, con los aficionados y también un ascenso a segunda A. Vamos a hacer todo para este objetivo. No he visto mucho, pero de lo poco que he visto, la ciudad me encanta mucho, me gusta, está muy guapa, me gusta la ciudad y del club hablo con pocas personas, pero la gente es muy simpática, muy profesional y me gusta mucho. Soy una buena gente, un buen jugador también y que vivía muchas cosas todos juntos. La afición para mí tiene una muy grande importancia porque para un club como la cultural es muy importante. Si hay momentos un poco bajos o malos, los aficionados son muy, muy, muy importantes para levantar la cabeza y también para animarnos, animarnos para los partidos y para ganar y todo, muy, muy importante. Hola, soy Lucas Giffa y nos vemos este año en el reino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!